Bueno, saludos desde Nariño Humano para toda la Colombia Humana. Estamos haciendo la tarea, vamos firme, este 13 de febrero vamos a llenar la plaza de Nariño. Gustavo Petro, un saludo muy especial. Lo estamos esperando. ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente!